¿Qué onda, chicos? Estamos en un nuevo vlog para Amor Inefable. ¿Qué vamos a hacer hoy, Aaron? Vamos a ir a McDonald's a ver qué compramos. Andamos bien, pobre. La neta, no sé qué vamos a comprar porque ando bien, pobre. Solo tengo 200 pesos. Yo también. Yo también. Entonces todos andamos por dos. Ahí están peleando por el dinero. 10 mil. Pides muchas fresas. Eso es mucho. Ah, entonces sí, ahorita nos vamos a ir a McDonald's y les vamos a grabar toda la comedera. La comedación. ¡Hey! ¡Skiddyby! ¡Nos dejen aquí! ¡Ya no aceptó! ¡Skiddyby! 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 ¡Ya dijo adiós! ¿Ya llegamos a McDonald's? ¡Qué prometido! Ahí está el... El logo de McDonald's. El juego de McDonald's huele a patas. Ya me arruinaste la experiencia. Vemos en cortes comerciales. Llegamos a McDonald's. Sí, ahí está el cartel de Pokémon. Ahí está el cartel de Pokémon. ¿Cuánto se ha hecho? ¿Quieres que hay en mi boca? ¡Burger King! Estamos en Burger King. Estamos en Kentucky Fried Chicken. Ok. ¿Qué vamos a hacer hoy, son ustedes? Comer. Matos y al... Ok, chicos. Ya llegamos al... McDonald's. Esperamos. Y yo estoy de acá, solita. Porque eso de pedir y hablar con la gente, nos conocieran, nos conocieran. Así que pues, ni modo. Aquí andamos nomás bien. Nos movemos del lugar. Dijeron que estaba ahí, ¿no? Que la de allá. Ahorita que traigan las hamburguesitas. Decimos, nuestra punta de vista está embarazada, ¿no? Sí. Porque está calentación, calentación. No sé, no vine a la montaña, ¿no? Yo digo, por favor, sí. Preguntar si nos está. ¿Se sienta? Si te pides a estar de nosotros y nos desespera. Yo voy con el josa. En teoría, esta es nuestra comida. Señor josa, Paz. ¿Por qué? Me llate que se me caigan. Decepcionante. Gastamos mucho. Ahí está. Hasta saluda. Ok. Yo quiero mi cajita feliz ya. No sé, ¿de cuánto se come? Pueden ser. Mira qué chis. Vámonos de fiesta, Factory. Muchachas ya que estábamos de fiesta con Jesús. Ay, el piso. Ay, pero me hace que me tome una foto. Ahí está. ¡Sensei! 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 ¿Cómo se llama esta calle de aquí? Pasó de triunfo en la recogida. Esa cosa, lo que él dijo, aquí estamos. Mi cajita feliz. ¿Puedo creer en el ramen? No creo. ¿Sí? ¿Sí ven el ramen? Una bicicleta. ¡Sensei! Aquí llevamos la bicicleta. Río Grande. Recapitulando. Gran problema. Gran problema. ¿A por acá? Bueno, seguimos caminando por aquí. Y adiós. Cerrado, apagado, vacío. Que mi corazón. Bueno, es que me se ha reañado porque ahorita me metí por la salida. Un delito ya se sabe de creer. Ok, ya salimos con tanta luz y ahorita nos vemos en Walmart. Ahí van todos los chiquillos, chiquillos, con el sensei. ¿Con cuánto llegamos? ¿Cómo en ahí? Ahí. Bueno, llegamos allá. A ver, mejor compramos algo baratillo porque ya tenemos tanto presupuesto. Bueno, yo. Así que... Bueno, andamos pobres todos. No tenemos jalea, no crema de maníes, no se lo saca, va, eh. No, pequeña, me voy a cantar. ¿Qué le pasó a las luces del lugar, Matt? ¿Ahora dice cuál? El otro se lo trabajó. Aquí dejamos el vlog de hoy. Un día chido, buena tarde. Y pues todo. Sí, pues todo y nos gustó bien mucho la comida. Y pues hasta aquí nos despedimos. Bye. Bye. Bye.